La Dorotea Lope de Vega A mis soledades voy De mis soledades vengo Porque para andar conmigo Me bastan mis pensamientos Las tinieblas Charles Baudelaire Soy como un pintor al que un dios burlón ha condenado Ay, a pintar en las tinieblas Donde cocinero de funestos apetitos Hiervo mi corazón y me lo como La poesía Roque Dalton El hombre de los ojos iracundos preguntó ¿Qué es la poesía? El hombre de los ojos limpios Miróle profundamente sin proferir palabra En su mirada había poesía Perfume de las flores Li Chang Ying Las flores ya marchitas Caen y son llevadas por el viento del otoño Pero el perfume de las flores ¿A dónde va el perfume de las flores? Leda Rubén Darío El cisne en la sombra parece de nieve Su pico es de ámbar Del alba al trasluz Poética Federico García Lorca ¿Pero qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Comprenderás que un poeta No puede decir nada de la poesía Voy a dormir Dientes de flores Cofia de rocío Manos de hierbas Tú, nodriza fina Tenme prestas las sábanas terrosas Y el edredón de musgos escardados Voy a dormir Nodriza mía Acuéstame Ponme una lámpara a la cabecera Una constelación La que te guste Todas son buenas Bájala un poquito Déjame sola Oyes romper los brotes Te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides Gracias Gracias Ah, un encargo Si él llama nuevamente por teléfono Le dices que no insista Que he salido Alfonsina Storni Alta hora de la noche Cuando sepas que he muerto No pronuncies mi nombre Porque se detendría la muerte y el reposo Tu voz Que es la campana de los cinco sentidos Sería el tenue faro Buscado por mi niebla Cuando sepas que he muerto Di sílabas extrañas Pronuncia flor Abeja Lágrima Pan Tormenta No dejes que tus labios Lleven mis once letras Tengo sueño He amado He ganado el silencio No pronuncies mi nombre Cuando sepas que he muerto Desde la oscura tierra Vendría por tu voz No pronuncies mi nombre No pronuncies mi nombre Cuando sepas que he muerto No pronuncies mi nombre Roque Dalton Fragmento del poema Fábula y Rueda De tres amigos Cuando se hundieron las formas puras Bajo el cri cri de las margaritas Comprendí que me habían asesinado Recorrieron los cafés Y los cementerios Y las iglesias Abrieron los toneles Y los armarios Destrozaron tres esqueletos Para arrancar sus dientes de oro Ya no me encontraron No me encontraron No, no me encontraron No, no me encontraron Pero se supo que la sexta luna Huyó torrente arriba Y que el mar recordó de pronto Los nombres de todos sus ahogados Federico García Lorca Remordimiento por cualquier muerte Libre de la memoria y de la esperanza Ilimitado, abstracto, casi futuro El muerto no es un muerto Es la muerte Como el Dios de los místicos De quien deben negarse todos los predicados El muerto, obicuamente ajeno No es sino la perdición y ausencia del mundo Todos se lo robamos No le dejamos ni un color ni una sílaba Aquí está el patio Que ya no comparten sus ojos Allí la acera donde acechó la esperanza Hasta lo que pensamos Podía estarlo pensando él también Nos hemos repartido como ladrones El caudal de las noches y de los días Jorge Luis Borges Gracias por ver el video ¡Gracias!